Y será la verdad que tengo un lugar en tu alma Y será la verdad que mi mundo te ilusionaba Y será la verdad que mi música te gustaba Y será la verdad, y será la verdad Y será la verdad que tengo un lugar en tu alma Esa noche y amor es lo que pasa contigo En un mundo de pasiones lo получaremos pronto rendido Rendido, rendido, rendido Mi solo corazón, nunca veo lo que digo Y yo le estaba pidiendo a mí, Dios, me compartirlo contigo Contigo, contigo, contigo Desde que el mar y la lucha, desde que el sol y la estrella Desde que la aurora es una Desde que el hijo y el padre Desde que el deseo y la carne Desde entonces mi locura Desde que el mar y la lucha Desde que el sol y la estrella Desde que la aurora es una Desde que el hijo y el padre Desde que el deseo y la carne Desde entonces mi locura Desde que el sol y la estrella Desde que el sol y la estrella Y será verdad que en tu solea me buscaba Y será verdad que en tu sueño me buscaba Y será verdad que en tu lugar en tu alma Y será verdad que en tu sueño me buscaba Y será verdad que en tu sueño me buscaba Y será verdad que en tu sueño me buscaba Y será verdad que en tu sueño me buscaba Desde que el mar y la lucha, desde que el sol y la tierra Desde que la aurora es una Desde que el hijo y el padre Desde que el deseo y la carne Entonces mi locura Desde que el mar y la lucha Desde que el sol y la tierra Desde que la aurora es una Desde que el hijo y el padre, desde el deseo y la casa, desde entonces es mi中osa Desde que el mar y la luz, desde que se unida que está, desde que la bro va a 뉴스 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!